Las que trabajan y las que se van a ir crudas al trabajo El grito de los que se van a ir pedos todavía al trabajo Vamos a cantar esta canción Si ustedes alguna vez se han emborrachado se saben esta canción Cuando yo muera, como diría que la estrella que pusiera Dos botellas Arriba México Arriba Guatemala 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 ¡Gracias!